Yo no la encuentro ni en mi maipe, no sé de ella Otro fili, pásame el like de la nombre de ella Pensando voy a prender el otro No sé qué pasó con nosotros Y yo te quiero buscar, pero no te encuentro Algo me dice que extraña sentirme adentro A veces trato de pichar y me desconcentro Solo si te vienes conmigo voy a estar contento Gracias por ver el video